Hola Kung Fu Master ¿Preparándote para surfear? ¿Sori playa? ¿Tienes preparados los billetes? ¿De Renfe? ¿Has comprobado el destino? ¡Oh mierda! ¿El forms de still gets me where I wanna go? We're going to Surge City, pues es que es tu y te lleva. You know we're going to Surge City when I have some fun. You know we're going to Surge City when I have some fun. You know we're going to Surge City when I have some fun. They say they never roll the streets of forms, there's always something going. Surge City. Here we come. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!